Música Hey hola a todos soy Johnny Stone Gamers Y bienvenidos a otro video mas De Gameplay Grand Theft Auto, Pile City Ah bueno, en el video anterior hemos hecho La misión señor si señor Osea la numero 15 Y bueno Ahora voy a hacer la misión numero 16 Este seria el video numero 13 Y bueno, en este video Estare haciendo la misión Demoledor, si me sale Yo la he estado Practicando, no he visto ningun video Tutorial ni nada, solo me han Un amigo me ha hecho Una ayuda, me ha dicho mas o menos Los controles, osea me dijo que me fije En la configuración, yo nunca me había Nunca me había fijado eso Quiero mostrarles que bueno Yo pongo pausa y voy a mostrar Que voy a cargar ahora Una partida Osea no voy a iniciar nada Acá les voy a mostrar Acá tengo una prueba De que yo lo he pasado Ayer 19 de octubre A las 5 de la tarde He pasado esta misión Hoy es 20 de octubre Y son las 6 y media de la tarde Ah bueno Vamos a continuar Vamos a continuar y vamos a salir A Ocean Beach Vamos a estar haciendo Esa misión Demoledor A ver si puedo Voy a grabar No se El tiempo que me lleve No se Así sean 40 minutos Voy a grabar Porque ya se como hacer esa misión Pero Osea voy a estar intentando Una, dos o tres veces O las veces que sea Para pasar esa misión Así que por eso Me voy a estar apurando Por eso agarré este auto Y me voy a estar apurando Para hacer esa misión Osea Quiero Uy Quiero Como es Pasar rápido A ver si puedo Hacer esa misión Obviamente Cuidado Mierda Como Eso es lo que he oído de este juego Que se cruzan todos Bueno Hoy estoy de buen humor Espero que no me cae Que no me ponga nervioso este juego Osea Estoy de buen humor Y quiero hacer esta misión A ver si puedo hacerla Ayer estuve Intentando hacer esta Y me salió Al cuarto intento Y bueno Vamos a probar Misión número 16 Demoledor Mi computadora estaba haciendo ruido Por eso hice ese golpecito Bueno Acá estamos con Avery Cayton Creo que era Bueno No Estaba pensando Más de tus habilidades de demolición Ahora Este aquí Este es el desarrollo Como plan Y este Este es el propiedad Que estamos mirando Estás tratando de decir Que este nuevo bloco de oficio Está en el camino Te escuchas Y me quito Ahora Voy a ir de la ciudad Por un tiempo Y si ese objeto Se puede hacerla De la fe Súper Y se puede Interromper Ok Bueno Este sujeto Quiere que Que demolemos No obviamente Un edificio Quiere que lo Destruyamos Y para eso Tenemos que ir Activando Un par de dinamitas Tenemos que Llevar dinamitas Hasta un edificio Y bueno Yo he estado Ya anteriormente En el video 11 creo que era Había hecho Ya esta misión Demoledor Pero la había fallado Y ahora La voy a estar haciendo Y bueno Van a ver la diferencia De cuando yo probé Esta misión Y ahora Como la voy a hacer ahora Y se utiliza Dedicultero al C Para transportar La bomba De cuatro objetivos Del edificio Y debes No sé Destruir Debes lanzar Una bomba En cada objetivo Puedes lanzarla En cualquier orden Para recoger Una bomba Sencillamente Dirígete al helicóptero RG Hasta ella Helicóptero RG Bueno No sé Para lanzar una bomba Pulsa el número Control O BIR Si lanzas una bomba Y no alcanza el objetivo Podrás recogerla E intentarla de nuevo Cuando hayas recogido Una bomba Por primera vez El temporizador De notación Se pondrá en marcha A continuación Deberás conseguir Colocar El resto De la bomba En siete minutos Sencillamente Una escalera central Permite El acceso A todas las plantas Del edificio Ok Son cuatro bombas Y tenemos O sea Tenemos Cuatro objetivos Destantes Son cuatro Bueno Acá Yo tenía que apretar FN Y nueve ¿No? Bien Ahora van a notar La diferencia De cómo sé manejar Ya este helicóptero Y mierda Y bueno Para acelerar Tengo que apretar Como cinco teclas O sea Estoy apretando FN FN Nueve W S D I O sea Fíjense ¿No? Son Son varias Varias teclas Que tengo que apretar En esta misión De mierda Y para soltar La bombita Tengo que apretar Bir Ahí ven Bueno Vamos a hacer Voy a buscar El segundo objetivo Que es Otra Otra dinamita Voy a ir a buscar Esa dinamita De mierda Bueno Tengo seis minutos Y medio Voy a ver Si puedo hacerlo Lo más rápido posible Bueno Llevo cinco minutos Ya grabando Ok Acá voy a estar Bajando O sea Fíjense la diferencia De cómo grabé Ese video Y ahora Que lo estoy grabando Mejor Que ya sé manejar Este helicóptero De mierda En serio O sea Gracias a Un conveniero De mi escuela Si porque Él vio justo Ese video Me dijo Más o menos Los controles O sea Gracias a él Facundo Bresuela Gracias a él He podido hacer Estoy podiendo hacer Esta misión de mierda Bueno El segundo objetivo Está A la derecha Tenemos que ir para allá Para esta ranura De este lado Y bueno Ok Este es el segundo objetivo Nos acercamos acá Y ok Bueno Soltamos la bomba acá Ok Estos pendejos Esos Trabajadores No sé qué son Nos van a estar Jodiendo A cada rato En esta parte Bueno Ahí he eliminado Dos Ahora estoy yendo A buscar otro objetivo Me quedan Dos dinamitas Objetivos restantes Dos Dice Bueno Ok 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 Sube 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 Y la verdad Esto es una mierda En serio Como me ha llevado Tiempo Aprender esta misión De mierda O sea Estuve practicando Y la he pasado Solamente una vez Para que sepan Que bueno Ahí baja Que estoy aprendiendo A controlar esta mierda ¿Cómo voy para atrás? Bueno Ahí está Ok Listo Lanza la bomba En el objetivo Bueno Tengo que ir al tercer objetivo Las dinamitas Están cada vez más arriba Los baldes De tachos No sé qué mierda Son barriles Están cada vez más arriba Y bueno Tengo que ir Estando así Tengo que ir bajando Subiendo Y es bastante complicado Como ya le dije Tengo que apretar Como cinco teclas Y tengo dos manos Obviamente Bueno Estos pendejos Están que se tiran Ah Tengo que tener Mucho cuidado De no chocarme La pared Porque me destruyo Obviamente Bueno Ah Bueno Acá tenemos Los molestos policías Ahora van a empezar A molestar policías Bueno El tercer objetivo Está acá atrás Bueno No me jodan No me jodan Porque lo voy a matar No me jodan En serio Ok Bueno Tercer objetivo Ya he colocado Vamos a buscar el cuarto Ok El cuarto estaba Bueno Tengo que ir a buscar de nuevo Obviamente El mismo lugar Donde están todas las dinamitas De mierda Bueno Vamos a bajar Y estos imbéciles Que se tiran Y bueno ¿Dónde estaba la salida? Ya me perdí Ya me perdí ¿Qué mierda? Bueno Por acá Cuidado 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 Bueno Ok listo Baja Baja Tengo tres minutos Ok dale Y si Encima tenemos que ir Con mucho cuidado De no chocarnos Porque Obviamente Un rocecito De mierda Nos va a destruir Esta porquería De helicóptero Bueno Me queda el último objetivo Deseenme suerte Ok Listo Lanza el objetivo Y la bomba en el objetivo Bueno Esta estaba en lo más alto Que yo me acuerdo O sea Creo que estaba arriba Arriba de todo Así que voy a estar Viendo Si puedo pasar Esta misión de mierda Por favor Me quedan dos minutos y medio Dios Estoy nervioso Dios Si porque O sea Es la segunda vez Que ya estoy haciendo Esta misión Y no quiero chocarme Ay Ay Cuidado Cuidado Johnny Cuidado Ok Me pierdo Me pierdo ¿Dónde estoy? Ah para allá Ok Bueno La escalera La escalera Carajo Bueno Estoy que no me acuerdo Bien el camino Ahora De como era Acá Perfecto Bueno Acá Creo que tenían que subir A fondo Para arriba Obviamente A ver si puedo Encaminarme Subiendo así Creo que era No Ahí Creo que era Ay Cuidado 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 Y también Cuidado Ay Dios Ay No Cuidado Carajo Que no veo Bien Ahí Ok Creo que Tengo un Techito Ahí Que puedo Pasar Por favor No Cuidado Cuidado Me quedan Segundos ¿Dónde Pasaba? Ahí Mierda Con cuidado Con cuidado Con cuidado Que me quede un minuto Dale 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 Tú puedes Y tú puedes Vamos Ahí está Ya vi el objetivo Ya vi el objetivo Cuidado Cuidado No jodan No jodan Wey Y ok Mierda Ahí está Listo Dios Dios santo Esta explosión Es increíble Dios Mío Misión Superada Mil Dólares Ok Listo Bueno He tardado Solamente Once Minutos Ok Bueno Si ven La pantalla Medio así Como que Parpadea Es por la explosión Miren como ha quedado Me voy a alejar un poquito Y voy a mostrarles así Miren como ha quedado el edificio Todo Todo deforme Bueno Me han sacado el auto Bah Que mierda Bueno Bueno Listo He cumplido Me han salido Voz de gallo Bueno He cumplido Y listo Ya He pasado esta misión Esta fue la misión Número 16 De mi gameplay Y bueno Por suerte la he pasado bien No he visto ningún Video tutorial Ni nada Solamente Fue con la ayuda De un amigo Un compañero De mi escuela Justo de mi escuela Que pendejo Y bueno Gracias a él Pude pasar esta misión De mierda Así que bueno Yo me voy a estar Acercando ya Al edificio Al hotel No ¿Cómo se llama? Al hotel Sí Voy a acercarme ya al hotel Y ya voy a guardar la partida La verdad Esta misión Fue una mierda En serio Yo Jamás la he pasado Jamás la había pasado Mejor dicho Uy Jamás la había pasado Esta misión de mierda Y bueno Ahora por suerte La he podido pasar Y bueno Ya estoy llegando Al edificio Al hotel Y bueno Yo me voy a estar quedando acá Y nos estaremos viendo En el próximo video De mi gameplay Grand Theft Auto By City Ok bueno Like Suscríbanse Y nos veremos En el próximo video Bueno Como ven Acá tengo la misión De Demoleor Que la hice ayer Y ahora la voy a reemplazar Acá en Donde están guardadas La misión De señor Sí señor Ok Son dos Y bueno Y bueno Esta creo que la voy a dejar ¿No? Ya la voy a dejar Por las dudas ¿No? Y bueno Yo voy a estar reemplazando Todas Ok Son Son cinco lugares Que tengo guardados Que pendejo ¿No? Estoy guardando tanto Para no perder Ninguna partida ¿No? Bueno Like Suscríbanse Y nos veremos En el próximo video Chau chau Gracias a todos Gracias por ver Este hermoso video Ay dios Misiones estresantes Y mierda Chau chau Nos veremos Bye